En una alianza estratégica entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, suscribiremos un convenio que nos permitirá disponer recursos del Presupuesto General de la Nación para ampliar y fortalecer la infraestructura del Multicampus Universitario que hoy se encuentra en operación en la localidad de Kennedy y donde ofertan programas de educación superior la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Pedagógica y el Instituto Técnico Central. Con los recursos que serán dispuestos desde el Gobierno Nacional, ampliaremos la infraestructura de 6.000 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados y pasaremos de beneficiar a más de 1.600 estudiantes para llegar a una población beneficiada de total de 3.000 estudiantes. Colombia, potencia de la vida.